¿Qué es ser bueno? Tal vez debemos preguntarnos, ¿cómo nos gustaría que nos tratara? Con justicia, lealdad, amabilidad, poniéndonos en el lugar de los demás, nos sería más fácil tratar bien a la gente, pues el mismo trato que demos, es el mismo que recibiremos. Ser bueno puede ser contagioso. El Dictamen Online El Dictamen Online Los trabajadores en cuestión participaron en el bloqueo de la Avenida Zaragoza, debido a que 14 de ellos ya fueron reinstalados. Los trabajadores en cuestión participaron en una manifestación y posterior bloqueo en respaldo a sus excompañeros, a quienes el Ayuntamiento de Veracruz aún debe laudos laborales. A diferencia de otros municipios, el alcalde de Alvarado, Gustavo Ruiz Barroso, aseguró que la entrega de aguinaldos está garantizada para los trabajadores. Dijo que la partida ya está dispuesta para ser entregada en los tiempos que marca la ley a alrededor de 250 trabajadores. Ruiz Barroso aseguró que la prestación, que en total asciende a 4 millones de pesos aproximadamente, fue prevista desde principios de año. Oficial, no hay clases mañana en todo el país, en jardines de niños primarias y secundarias. Educación básica Por reunión de consejo técnico escolar en esas instituciones educativas, tanto oficiales como incorporadas, desde el año escolar 2013-2014, por disposición de la Secretaría de Educación Pública, el último viernes de cada mes, con excepción de julio y agosto, por receso de fin de cursos, en abril y diciembre, por las vacaciones de Semana Santa y decembrinas. El administrador del Aeropuerto Internacional, Heriberto Jara Corona, Simón Salazar, informó que a partir de la próxima semana el Estado Mayor Presidencial tendrá presencia en las instalaciones, con la finalidad de afinar los detalles del operativo de seguridad que será implementado durante la realización de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. El entrevistado aseguró que el Estado Mayor será el encargado de la seguridad de los 22 mandatarios y demás personalidades del ámbito mundial que participen en dicha cumbre a realizarse los días 8 y 9 de diciembre. La coordinadora de Movimiento Ciudadano, María del Rosario Quirascopiña, denunció que el Partido Naranja interpuso una denuncia en contra del Ayuntamiento de Acayucan ante el Instituto Nacional Electoral luego de que éste emprendió una campaña en su contra. Apuntó en conferencia de prensa que en vehículos oficiales funcionarios municipales borraron la propaganda del organismo político que representa. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz, Arturo García García, anunció que debido a que el 2015 será año electoral, dicha dependencia buscará blindar sus programas en toda la entidad veracruzana. De esta manera explicó que la dependencia podría adelantar o reprogramar la entrega de apoyos e incluso podría haber modificaciones en las reglas de operación para que no se malversen los recursos. Veracruz se encuentra entre los 20 municipios que oferta más vivienda nueva a nivel nacional y a la fecha se ha otorgado el 88% de los créditos disponibles, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Veracruz, Carlos Ramírez Capo. El entrevistado aseguró que al corte del mes de octubre se registraron 12.500 viviendas nuevas en el estado de Veracruz. Integrantes de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer invitó a la Sociedad Veracruzana a participar en el tercer bingo que realiza la Fundación para apoyar a niños con cáncer el viernes 5 de diciembre de 10 a 13 horas en donde toda la población podrá participar. Mariana Alatapí, presidenta de AMAN, Veracruz espera recaudar una cantidad similar a lo que se ha obtenido en las ediciones anteriores que fue de entre 30.000 y 50.000 pesos. Y ahora vamos con información nacional. El presidente Enrique Peña Nieto expuso cuáles son las medidas que se adoptarán para reforzar la seguridad. Uno, enviará una iniciativa de reforma constitucional el próximo lunes para que el Congreso expida la ley contra infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales que permitirá establecer mecanismos eficaces para intervenir en municipios. Dos, creación obligatoria de policías estatales únicas, creación de un teléfono único para reportar emergencias a nivel nacional que podría ser el número 911 y ordenar despliegue de fuerzas federales en Tierra Caliente y en municipios de Jalisco y Tamaulipas que así lo requieran, entre otras. El presidente Enrique Peña Nieto propuso un plan concreto para que México no siga como está y se fortalezca el Estado de Derecho a través de reducir y vigilar la corrupción o impunidad. Impulsar la transparencia e información y mayor participación de la sociedad civil en todas las actividades, expresó el empresario Carlos Slim. Slim se refirió a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa como una barbarie enorme. Fue una gran desgracia lo que pasó, sacudió a todo el país, irritó a todo el mundo, dijo el empresario. Salvador Maló, director general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, aseguró que la suspensión del diálogo el pasado martes con los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional fue de común acuerdo y luego de que se presentaron incidentes afuera del auditorio Alejo Peralta en Zacatengo, aseguró que siguen en espera de que se reanude el diálogo y que él no pueda hablar de que haya plazos fatales para reanudar el mismo a fin de que no se pierdan las clases. Y en información internacional, 13 hombres han sido declarados culpables de cometer delitos sexuales, entre ellos violación y prostitución contra adolescentes, en la localidad de Bristol, en el suroeste de Inglaterra, informaron hoy fuentes judiciales. El Tribunal de Bristol ha considerado probado que los acusados de origen somalí y de edades comprendidas entre los 20 y 24 años cometieron entre el 2011 y 2013 violaciones, mantuvieron relaciones sexuales con menores, facilitaron la prostitución infantil y traficaron y pagaron por servicios sexuales con menores. Al menos siete personas resultaron heridas en un atentado rebelde contra una unidad policial en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, informaron hoy las autoridades locales. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Gonzalo Carrero, confirmó esta madrugada a la cadena radial Caracol el atentado con explosivos contra la estación de policía del sector conocido como Juan Atalaya. Los Ángeles vivió en la noche del miércoles protestas con episodios aislados de violencia que condujeron a decenas de arrestos, mientras Ferguson recupera la normalidad, tras los disturbios que desató el lunes la no imputación del policía que mató a tiros al joven negro Michael Brown. Las protestas por el fallo judicial que el martes extendieron a 170 ciudades de todo el país se mantuvieron vivas. El miércoles en el centro de Los Ángeles, donde la policía dispersó a centenares de manifestantes y efectuó decenas de detenciones. Y en las finanzas, en octubre los ingresos por exportaciones mexicanas de petróleo cayeron 20.96% a tasa anual, su mayor disminución en 28 meses, solo superada por la observada en junio del 2012 de 26.91%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las ventas petroleras al exterior se ubicaron en 3.430 millones de dólares en el mes referido, el nivel más bajo desde octubre del 2010. Y en información de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, México hizo el 1-2 en los 10.000 metros planos en la edición número 22 de estos Juegos, con otra brillante exhibición de Juan Luis Barrios, quien llegó a siete medallas doradas en su historial centroamericano. Los cantos de México lindo y querido se escucharon en el Estadio Heriberto Jara Corona al momento en que Barrios cruzó la meta, seguido por el también mexicano Juan Carlos Romero. El metal de bronce le correspondió al colombiano Iván Darmo González. Y en el deporte internacional, el ex astrofutbolístico brasileño Pelé ingresó hace cuatro días en el Hospital Israelita Albert Einstein de San Pablo por una infección urinaria. Fue trasladado este jueves a una unidad de cuidados especiales, informó el centro en un parte médico. Edson Arantes, donastimiento Pelé, de 74 años, sigue internado con inestabilidad clínica, señala el parte médico divulgado por el hospital privado. Y en los espectáculos, los estudios 20th Century Fox dieron luz verde para la producción de la secuela del Día de la Independencia, cuya producción comenzará en mayo próximo. La película continuará con la trama de la realizada en 1996, según difundió el sitio especializado Daily Line, y tiene como fecha estimada de estreno el 24 de junio del 2016. Y mire usted, un equipo de científicos japoneses logró corregir la disfunción genética que causa la distrofia muscular mediante células pluripotentes inducidas, lo que podría frenar el desarrollo de esta enfermedad, informaron hoy medios locales. Los investigadores del Centro de IPS de la Universidad de Kioto crearon células madres IPS a partir de células normales extraídas de un paciente afectado de una forma grave de distrofia muscular y modificaron con éxito el gen responsable de dicho trastorno degenerativo. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana, viernes, lo esperamos aquí en el dictamen online. Y quiero despedirme enviándole un fuerte abrazo a nuestro jefe de información, Alberto Ramos Toledo, quien hoy está cumpliendo años. Así que esperemos que la pase muy bien. Yo lo veo mañana. Que descanse.